...superior, unas han sido revocadas, otras son modificadas y le perden la gran mayoría confirmada. ¿Conferencia que no llegue a juicio político? No, 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 no procede de juicio político para este tipo de resolución. Lamentablemente así no es para... Lo del manejo de comunicación social, aquel comunicado de prensa que generó polémica y desconocimiento por parte de la presidenta, ¿en qué terminó esto? No, fue un tema superado por el propio tribunal. ¿También hay algunos señalamientos de la propia magistrada en donde habla incluso de acoso de su parte político, de cuestiones de misoginia de tu parte hacia ella? ¿Qué opinión te merece? No, 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 de mi parte en lo absoluto. Incluso hemos platicado sobre estos temas en particular y no hay ningún señalamiento directo hacia mi persona. ¿Hay buena relación entre los magistrados? ¿Mande? ¿Hay buena relación entre ustedes tres? Sí, por supuesto. No, tan es así que yo vengo en representación de la presidenta de este evento oficial, de carácter oficial. Jaime, ¿pueden estar seguros de que no eres una pieza de Jaime Bonilla? No, por supuesto que no. Lo he dicho en múltiples ocasiones, en lo absoluto. Yo no obedezco a ningún tipo de interés ni de presión al Bonilla. ¿Te han tenido presión al Bonilla o como representante del tribunal? No, vengo como presidente, perdón, como representante de la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral. Allá me pidió que yo asistiera en su lugar. Y hace unos días antes de la elección un diputado señaló presiones económicas incluso para el tema del cambio de legislatura. ¿Usted ha recibido algún tipo de presión? No, 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 de ningún candidato y de ningún partido. Bueno, la presión sobre el tema de juicio político, pero hasta ahí de ahí más ningún partido. Se esperaba que este proceso se judicializara más. Obviamente por el tema de los votos no ha sido así. ¿Cómo observaron ustedes todo el proceso electoral en materia de judicialización? Bueno, más que todo, la observación del proceso, yo me enfocaría más al tema de la participación ciudadana en el proceso electoral, lamentablemente, muy, muy baja. Creo que hay que hacer un análisis profundo sobre tanto la responsabilidad de los candidatos, de los partidos políticos y de los propios órganos electorales.